Chicos, que locura, el jugador que os traigo hoy es uno de los mejores delanteros que yo he probado en todo lo que va de FIFA 22 Es de locos, así que por favor, hoy te voy a pedir que revientes ese botón del like que está por ahí abajo Y suscríbete, porque cuando lleguemos a 270.000 se viene un sorteazo brutal El jugador es una locura, vais a flipar Ojo chicos, porque IG BAUM se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot Lo tienes todo en la descripción Chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal ¡Qué locura lo que os traigo hoy! Y es que muchas veces por Twitter, o en los directos, o en comentarios de vídeos Me preguntáis, ERNEST, dime un delantero por 200.000 Dime un delantero por 300.000 Justo he encontrado el mejor delantero por ese precio Está un poquito por debajo de las 300.000 monedas Y la verdad que va volando esta carta que os traigo hoy De verdad que es impresionante La hemos estado probando en directo Y me ha llevado en la cuenta secundaria prácticamente hasta Elite El solito, es una locura Como sabéis, ahora tenemos las cartas versus Que son las fuego contra las hielo Entonces, no os he traído este jugador antes No quería probarlo todavía hasta ver cuál era su carta de hielo, ¿vale? Cuando ya he visto la carta de hielo, creo que me quedo con la de fuego Sinceramente, ¿vale? Creo que me quedo con la versión Fire Pero bueno, dejadme por ahí en comentarios cuál os parece mejor a vosotros Y chicos, vamos a descubrir ya la cartaza De la que vengo a hablaros en el día de hoy Vais a ver muchísimos goles Y es que ya digo que no he probado un delantero con mejores números La verdad Todo esto jugando en rivals, en primera división Y contra rivales Que bueno, alguno era un poco más flojo Pero en su mayoría era gente que, bueno, más o menos jugaba bien Así que bueno, vamos con ello, ¿vale? Si ya le has dado al like y te has suscrito Ahora sí, vamos a ver ya la cartaza de la que te vengo a hablar en el día de hoy Así que vamos a verla en 3, 2, 1 ¡Pam! Ahí tenemos al señor Angelito Correa Jugador del Atlético de Madrid 4 de pierna mala, 4 de skills, metro 71 9 partidos, 20 goles y 5 asistencias Se podría decir que es como Messi Pero corre más todavía Se podría decir, en cuanto a Liga Santander Que se parece un poco a Fekir Pero es mejor que Fekir En cuanto a que es más rápido, le pega todavía mejor Incluso regatea mejor, ¿vale? Le he puesto cazador para subirle ritmo y tiro Y de verdad que es una locura Tenéis la carta freeze también si os mola más Que simplemente tiene un poquito más de ritmo Pero tiene menos tiro Por lo tanto yo me quedaría con la carta ice Con la carta fire, perdón Que estáis viendo aquí Me quedaría con esta, con la fuego Porque realmente creo que es más completa ¿Vale? Sobre todo el tiro Es que el tiro que tiene es descomunal Ahora lo vais a ver en los clips Que es una locura el tiro que tiene Lo compré en 256 De hecho, cuando salió el ice Este fire subió hasta las 280 Y cuando estés viendo el vídeo No sé a qué precio se encontrará Pero ya te digo Ha subido la carta fuego Porque la carta hielo Bajo mi punto de vista al menos es peor Vale, por eso el precio de la fuego subió Vale, 4 de skill 4 de penamara Como os he dicho Jugador diestro Pero que le va a pegar bien con las dos Es una locura la carta de Correa De verdad que sí Y bueno, como estáis viendo Más de dos goles por partido O sea, es una locura Los números que tiene Además con cinco asistencias Bueno, comentar primero Que tiene el rasgo de clase Vale, nada más Tampoco tiene muchos rasgos El jugador Eso sí es verdad Pero hablando ya de los atributos Chicos Es una locura O sea, lo que son las stats in game Es de locos La fuerza es de 74 Que bueno Es verdad que no destaca por la fuerza No tiene una gran fuerza Cuando ya el defensa se le echa encima Ahí es complicado Que salga con el balón Pero también os digo Que se lleva algún que otro rebote Eso sí que es verdad Que algún rechace O algún balón suelto Sí que se lo lleva Porque es tan rápido Y tan ágil Que se acaba llevando esos balones Hablando del regate Chicos Brutal, ¿vale? No hay que subir el regate Porque tiene 93 de agilidad 90 de equilibrio 91 En regate 90 En control de balón Es una locura El regate que tiene Correa Se mueve impresionante De verdad Luego la compostura Que mucha gente puede decir ¿Qué compostura 80? Yo no le he notado la compostura Para nada Yo creo que este año No se está notando tanto La compostura, chicos Me ha hecho goles En minutos decisivos En jugadas decisivas No creo que este año Se esté notando tanto La compostura Vale El pase, chicos Pase corto De 86 Visión de 88 ¿Se podría usar la Correa de MCO? Posiblemente también Se le podría utilizar de MCO ¿De acuerdo? Pero El que tenga a Fekir y Benzema Que sé que son SBC Que muchos os habéis hecho Tenéis ahí Un tridente perfecto Para jugar con Fekir De MCO Y Benzema y Correa De delanteros De verdad que es una locura Es verdad Que son monedas, ¿vale? Pero bien invertidas Muy bien invertidas Porque la carta es una locura Y va impresionante De verdad Si lo probáis Vais a tardar un partido En daros cuenta O sea Si el normal Os ha parecido bueno Este es que es de locos Es impresionante Bueno El tiro, chicos Una brutalidad de tiro De los mejores tiros Que he probado De verdad 90 en desmarques 91 en definición Potencia tiro 89 Y Lonzo de 92 ¿Vale? Sabiendo esto Tenéis que dejarle a Correa Esa libertad Para que a veces Baje a recibir un poquito Más abajo Vais a marcar goles Con él Desde fuera del área Pero Un mogollón O sea Estaréis viendo los clips Goles suyos De fuera del área Que son una locura Y es que le pega Muy bien de lejos Le pega bien de cerca Le pega bien con potencia Se desmarca increíble Es súper completo Es el delantero centro Más completo que hay Quizá Superado por Benjeder Por las 5 de pena mala Pero mirad el precio De este Correa Y mirad el precio De Benjeder ¿Vale? O sea realmente No tiene tanto que envidiarle Correa a Benjeder El problema es que Correa es argentino Y juega en la Santander Pero si podéis darle link Es una brutalidad Por este precio De verdad que va Solo este jugador Y luego pues Por último Hablar del ritmo Con esa aceleración De 89 Y velocidad punta De 88 Estaréis viendo los clips Que se mueve súper ágil Súper rápido Y tiene una arrancada Brutal ¿Vale? Se verá que yo le he puesto Cazador Pero es que es lo que os recomiendo Esta carta Con cazador ¿De acuerdo? Podréis pillar la Ice Y subirle también el tiro Sí También Podréis ponerle tirador Por ejemplo A la versión Ice Y no habría ningún problema Yo creo que los dos Tienen que ir de lujo Pero yo si os tengo Que recomendar uno O me quedo con este Correa Fuego Que es el que yo he probado Y de verdad que es una locura Me ha sorprendido Muchísimo Es un jugador Que de lo último Que yo he probado En FIFA 22 Es el que más me ha sorprendido Tengo que reconocerlo 100% Y es la carta O sea realmente Correa es la carta ¿Vale? Sin lugar a dudas Una carta que te tengo Que recomendar 100% La normal Como te digo Ya sorprende Porque parece Una especie de Messi barato Y este Pues es más parecido Este es Lo que Messi quiere ser ¿No? Digamos a lo que Messi Debe de ser Hablando de FIFA 22 No es la vida real Pero es que si Messi Fuese delantero Tuviese un poquito más de ritmo Y demás Sería esta carta O sea que realmente Y encima la Liga Santander O sea que Si te viene bien Por los links Recuerda que tiene link verde Con Llorente Que tiene un montón de links Muy buenos De hecho Te muestro el equipo Con el que yo lo he probado Que es este ¿Vale? Llorente le da ese link verde Claude Maris Con Bamba en el SDI Pero es que si os fijáis En este equipo Es muy fácil Si tú tienes a Fekir O a Benzema Quitas a Bamba Y pones a Fekir O a Benzema Punto Nada más Es el equipo Tal cual Es el equipo Así que Un equipo que está Por unas 500.000 600.000 monedas Sobre todo por el precio De Correa evidentemente ¿Vale? Y la verdad chicos Correa va de locos Así que Espero que lo pruebes Es una locura de carta Te lo vuelvo a decir Fíjate Solo tienes que ver Que en 9 partidos Ha hecho 20 goles 5 asistencias Jugador brutal Y para mi gusto El mejor delantero Por 300.000 monedas Un poquito menos incluso Correa es de locos Bueno chicos Llegamos al final De acuerdo Ya sabes Si estás buscando Un delantero centro Entre 200.000 y 300.000 monedas Este es sin duda Tu hombre Jugador brutal Que es muy increíble Que regatea de locos Que le pega de lujo Que es rápido Y de verdad Que lo estaba probando en directo Y estaba flipando con él Y todo el mundo estaba diciendo Madre mía Que bien va Tienes que traer este tío Al canal Así que aquí estamos Trayendo este jugadorazo Que tenía que estar aquí en el canal Este año Si o si Porque es Ya te digo De las cartas Que más me ha sorprendido En lo que va de FIFA 22 Señores Nada más por mi parte Revienta el like Suscríbete Hay un sorteo A los 270.000 suscriptores Estamos bastante cerquita Vamos llegando de a poco Así que ya sabes Suscríbete al canal Nos vemos señores En el próximo Adiós